Mientras más crees que necesitas aquello que quieres para ser feliz, más va a huir de ti. Todo aquello que tú crees que tú necesitas para ser feliz va a huir de ti. Hablando de una pareja, por ejemplo, cuando uno más miedo tiene de perder a la pareja, cuando uno más miedo tiene de que lo engañen, cuando uno más miedo tiene, esa pareja y ese amor que uno busca va a huir de uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la necesidad se percibe. A leguas. Uno percibe cuando una persona es necesitada. Es que no tengo dinero. La preocupación por dinero genera más carencia. ¿No se han dado cuenta de eso? La preocupación por no tener pareja genera no tener pareja. Nunca. La preocupación porque mi pareja me engañe genera infidelidades. ¿A poco no? Siempre la resistencia, el miedo de no tener, la necesidad es que lo necesito para ser feliz. Genera que eso que tú quieres huya de ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar esto? Transformar nuestra mentalidad en una mentalidad de atracción, no que no de repele. ¿Cómo hacemos esto? Dejando de creer que necesitas eso para ser feliz. Desde muy pequeños nos dicen que necesitamos esas cosas para ser felices. La realidad es que no. Tú puedes ser feliz con dinero, puedes ser feliz sin dinero. Puedes ser feliz con pareja, puedes ser feliz sin pareja. ¿Ok? Ahora, aquí muchas personas se preguntan esto. Enrique, pero si tú puedes ser feliz sin dinero, ¿por qué quieres más? ¿Verdad? O si tú puedes ser feliz sin pareja, ¿por qué quieres tener pareja? Porque una cosa muy diferente es necesitar y depender y otra cosa es preferir y disfrutar. Y hay que tener esta distinción en mente. Mucho. ¿Ok? Una cosa es necesito a mi pareja porque si no, no soy feliz. Y otra cosa es prefiero tener una pareja porque me gusta compartir. Hablábamos, tú puedes ser feliz con dinero, puedes ser feliz sin dinero. Súper. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero ser feliz con dinero. A ser feliz sin dinero. Podría ser feliz tan perfectamente feliz sin dinero. Pero yo prefiero, no necesito, prefiero ser feliz con dinero. Yo prefiero ser feliz con pareja. Ahorita, yo no sé, en unos años, tal vez en unos años no nos llegamos bien y vamos a preferir ser felices sin pareja. Es una preferencia. Las cosas llegan y se vuelven magnéticas hacia alguien que las prefiere y puede disfrutarlas. Piénsalo de esta manera. Tú no puedes disfrutar de algo que estás necesitando. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado en una relación tóxica en donde sientes que necesitas de la persona? No puedes disfrutar de esa relación. No estás tranquilo. No estás bien. Y por demás, lo alejas. ¿Verdad? Entonces, todo aquello que tú crees que necesitas para ser feliz, simplemente va a huir de ti. Todo aquello que tú puedas preferir sin la necesidad de tenerlo, sin la necesidad de poseerlo, simplemente la preferencia de que fluya por tu vida, en ese momento nos volvemos atractivos para eso que queremos. Se trata de preferir, no aferrarse.